Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Cuántas razones vigilan mi destierro? Me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? 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 Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que solo un poco. Mienteme, mienteme y di si yo me pierdo. Mienteme, mienteme y di. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que solo un poco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que solo un poco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Me irán, aullando fuerte, uoh, 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 uoh Mente me di, que no estoy loco, mente me di, que solo un poco Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso